La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, primero de diciembre hoy y también con este domingo iniciamos el tiempo del adviento que llamamos en la iglesia. E iniciamos un nuevo año. Como ya en otras oportunidades les he dicho, el año litúrgico no coincide con el año civil. Sabemos que el 31 de diciembre finaliza el año civil. Nosotros lo finalizamos en el día de ayer, último día del año litúrgico fue ayer. Y hoy comenzamos un nuevo año litúrgico con la celebración del primer domingo del adviento, que nos va preparando al gran misterio del nacimiento de Jesús. Por eso, queridos hermanos, qué bueno iniciar este nuevo año de la liturgia, iniciándolo escuchando su palabra y tratando de llevarla a la práctica. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy. Está tomado de San Lucas, en el capítulo 21, versículos 25 a 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima del mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, nosotros percibimos lo que será, según la descripción del Evangelio, el final de los tiempos. Al final de los tiempos, veremos cómo el sol se oscurecerá y los mares se alzarán y vendrá una gran angustia en la población. Sin embargo, el Evangelio nos dice, anímense y levanten la cabeza porque ha llegado la liberación. Esta es como la clave del Evangelio. Es verdad que nos puede angustiar todo lo que sucede, pero las palabras de Jesús llegará a su liberación. No está diciendo, llegará a la destrucción. Todo lo contrario, la liberación. Y por eso este tiempo del Adviento es el tiempo en el que nosotros nos preparamos con las buenas obras, con actitudes renovadas, a vivir la Navidad. Que realmente este primer Domingo de Adviento nos vaya introduciendo a vivir el tiempo de preparación para que el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús transforme nuestras vidas y nos haga personas que podamos vivir el estilo de Jesús. Feliz Domingo para todos y les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.